hoy como pueden ver estoy aquí afuera de una mazda esta mazda que está aquí atrás y vine a comprar una refacción para la yamaha se preguntarán por qué compro refacciones esta refacción de mazda para la yamaha bueno ahora les explico esta moto tiene un problema que creo que ya se resolvió en 2017 y algunas 2016 ya no lo tienen y el problema se los voy a enseñar ahora el problema es justo esto aquí pueden ver que hay una costilla que se supone debe proteger este tornillo que es un tornillo muy voluminoso muy protuberante y si la moto llega a tener algún golpe en este tornillo este tornillo es el que drena el aceite de la tapa del cárter entonces si llegamos a recibir algún golpe aquí ya sea pues por un tope o una banqueta o sea una piedra pues entonces la fuga de aceite va directamente hacia la llanta posterior además de que se drena todo el aceite y eso como sería una cosa muy buena que nos podría pasar entonces uno de mis seguidores arturo carrillo como decía me hizo notar que hay una solución en internet para reemplazar ese tornillo y eso fue lo que fui a comparar a la mazda ahora les voy a enseñar el tornillo el tornillo del que le estoy hablando es el tornillo del cárter también que utilizan algunos modelos de mazda ese es el número de parte como encontré esto bueno después de que mi seguidor me hizo notar esta falla que tienen estas motos me aboque a meterme a internet y encontré el número de parte entonces simplemente fui y como pueden ver este tornillo es igual nada es que es de un perfil muy bajo ahora lo saco de la bolsa es de un perfil muy bajo lo cual quiere decir que si recibe algún golpe pues es más difícil que se rompa y este tornillo me costó 150 pesos la verdad vale mucho la pena si tomamos en cuenta lo que nos puede llegar a suceder en el camino el tornillo que está ahí abajo pues si llegara a romper qué es lo que voy a hacer ahora bueno voy a como mi aceite está prácticamente nuevo voy a vaciar el aceite en esta bandeja que tengo acá que la utilizo específicamente para eso y luego la voy a cubrir para que mi aceite no se contamine mi aceite apenas tiene tres mil kilómetros es un aceite pues que debería durar 15 mil lo vamos a sacar vamos a ponerlo ahí voy a cambiar el tornillo y después voy a devolver el aceite lo primero que voy a hacer es asegurarme que la bandeja esté bien limpia que no tenga residuos de nada que esté bien para que mi aceite no se vaya a contaminar con nada que esté muy limpia y luego voy a darle una limpia de aquí abajo porque seguramente está muy sucio la bandeja que estoy utilizando es de 7 litros que es mucho más de lo que le cabe a esta a esta moto de gasolina entonces la vamos a poner ahí y ahora vamos a ir por para sacar el tornillo es el dado 17 milímetros está muy apretado entonces ahora vamos a ver y ahí está saliendo el aceite ya como les decía aquí están los dos tornillos este es el tornillo original de la yamaha que es un tornillo gigante y este es el tornillo de mazda ya le quité a este tornillo la rondana que lo que se aconseja normalmente es que cada vez que uno hace un cambio de aceite se cambia la rondana también pero bueno el tema ahora es que esta rondana pues realmente tiene muy poco tiempo de que se la cambiaron entonces como no tengo otra pues la voy a utilizar el tornillo de mazda es allen y este es hexagonal y son pues prácticamente iguales no es la misma cuerda etcétera entonces pues como pueden ver como les decía el perfil del tornillo de mazda es mucho menor al del tornillo de la yamaha otra solución que recomiendan por ahí es cambiar la tapa del cárter completa por la tapa del cárter de la 2017 que ya trae el tornillo en vez de traerlo por abajo lo trae por arriba por un lado y eso evita el riesgo de este problema con este tornillote pero pues es muy complicado porque hay que destapar el cárter hay que volver a sellar hay que quitar el escape entonces bueno este tornillo me parece muy buena solución por 150 pesos ya tiene aquí su rondana ahora ya dejó de escurrir y voy a volverlo a poner bueno aquí ya se vació el aceite está sacando las últimas gotitas y vamos a reemplazar el tornillo de mazda en el lugar donde estaba el anterior lo vamos a apretar muy bien este es de llave allen es una llave allen bastante grande y para eso nos vamos a apoyar de un tubo que tengo por acá para que quede bien apretado esto debería ir torqueado pero la verdad es que no me sé el torque entonces vamos a aplicar la típica de hasta donde dé más un 16 como dice mi amigo mi buen amigo Ulises lo primero que voy a hacer es limpiar bien aquí el área que no haya nada ahí de mugre que pueda quedar en el espacio en el que va a ir la rondana y el tornillo y ahora vamos a meter el tornillo en su lugar ahí entra perfectamente y ahora vamos a apretarlo listo ya con eso suficiente de apretado aquí está ya colocado el tornillo nuevo como pueden ver el perfil bajó muchísimo esta es la costilla que les digo que muchas personas recomiendan que se recorte con el dremel o con algo como es aluminio es muy fácil de cortar porque dicen que si recibiera un golpe directo en este punto pues podría crear una grieta a lo largo del cárter la verdad es que yo ahorita no quiero hacerle eso todavía tal vez después con el dremel le rebaje un poco para disminuirla y no esté tan protuberante pero ya con el hecho de haber cambiado el tornillo me parece que es un gran avance y ahora lo que voy a hacer es devolver el aceite me cayó de sorpresa un ayudante lo cual me viene de perlas porque hay que devolver el aceite ahí y eso es mucho mejor hacerlo entre dos aunque ya apreté el tornillo de abajo pues siempre es bueno que quede muy limpio ahí por si, pues para poder detectar cualquier fuga o lo que sea entonces ahorita vamos a proceder a devolver el aceite a su lugar que no es muy fácil de hacer que no es muy fácil de hacer Bueno ya está el aceite devuelto, vamos a revisar abajo que no haya ninguna fuga. Todo se ve bien, vamos a limpiar aquí y vamos a volver a poner el tapón, que queda todo muy limpiecito, vamos a poner el tapón y el nivel del aceite pues está perfecto. Aquí se ve, el aceite está en su nivel, ya cerramos acá, ahora lo que vamos a hacer es prender la moto. Bueno, vamos a prender la moto y vamos a checar allá abajo que todo es como debe estar. Salud. Un lugarcito, gracias. ¡Gracias! Este es el primer cambio que le hicimos a la Yamaha De muchos más que vendrán En nuestro querido tornillo de cárter Que es una cosa muy importante Muchos más cambios vendrán para la Yamaha Por lo pronto ahorita ya quedó Gracias por verme, espero que les sirva de algo Nos vemos chido Se me olvidaba decirles, tengo el escape del Scrambler Que obviamente le quité cuando le puse el GPR Si alguien lo quiere Porque haya dañado su escape por alguna caída O algún raspón Mi escape está impecable, está un poco sucio Pero prácticamente lo utilicé Solo tres meses Está completito, tiene tornillos Todos sus empaques Todo lo va a limpiar Para tenerlo ahí a la mano Pero si alguien lo quiere Se aceptan ofertas, queridos Quiero que ayuden a financiar el escape nuevo De la Yamaha Hoy es día del niño Y todos llevamos a un niño adentro Así que esto es para mi niño ¡Suscríbete al canal! 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 Hola mis queridos seguidores Pues como saben He andado de viaje He andado fuera un buen rato Entonces tengo un montón De saludos atrasados Que no he podido mandar Pero ahorita los vamos a mandar Tengo un saludo Para Álvaro Pérez Otro para Eduardo Daniel Frederick Un saludo a los dos amigos Muchas gracias por seguirme Otro saludo para Joref Que llegó a mi gracias a la recomendación Que hizo Royal Jordanian En su canal de mi canal Que eso estuvo maravilloso Otro saludo para JC Raider Uno más para Jesús García Otro para Jorge Morales Otro para Jorge que siempre me sigue Muchas gracias amigo, te mando un abrazo Otro para José Alfredo Sánchez Tengo otro saludo para Raúl Flores Amigo, que se lo debo desde hace mucho No tuve que vender un riñón, ya tengo mi moto Y estoy muy contento, muchas gracias Uno más para Juan Ernesto Rodríguez Otro para Cobra Cobralti Y uno para Tito Jaime, sus hijos Que me los encontré allá en Austin Afuera de un Cycle Gear, les mando un saludo Una banda bien buena onda Traen unas motos espectaculares Y también andaban rodando por allá igual que nosotros También le mando un saludo Como siempre a mi amigo Memo Cardona De Aguascalientes Y a sus hermanos que son motociclistas también Un saludo para todos ellos Muchas gracias por seguirme, estamos de vuelta con los videos Ya tengo moto, entonces puedo producir más cosas Cosas están pasando con la Yamaha Más cosas van a pasar aún Y pues aquí se las voy a estar enseñando No se pierdan los capítulos que voy a estar subiendo Del viaje a Austin Tengo mucho material Espero que salgan muchos capítulos Todos sus comentarios, todo lo que ustedes me dicen Lo tomen en cuenta para mejorar las siguientes Las siguientes versiones, los siguientes capítulos Así que no dejen de comentar No dejen de suscribirse Para ese 50% de gente que me está viendo Y no se están suscribiendo Háganme el paro, suscríbanse Eso me ayuda muchísimo Denme like, recomiéndenme Nos vemos por aquí Les mando un abrazo a todos Cuídense mucho Atentos en el camino Rueden seguros Nos vemos la siguiente Chilo 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 Chilo